Los virus son tan pequeños que solo pueden verse con un microscopio especial. Están formados por pequeños fragmentos de código genético rodeados por una pared de proteínas. Los virus respiratorios solo pueden replicarse en el interior de una célula viva, algo que han descubierto cómo hacer con eficacia. Cuando una persona infectada tose o estornuda cerca de usted, el virus puede ser inhalado o transmitido a la nariz, la boca o los ojos, por lo general a través de los dedos. Una vez en su interior, puede infectar las vías respiratorias superiores o inferiores. Al recorrer las vías respiratorias, el virus se adhiere a las células epiteliales, que recubren las vías respiratorias. El virus infecta estas células y toma el control de sus partes encargadas de producir proteínas y les ordena hacer copias del virus en su lugar. Esto suele matar las células y causar daños en el huésped, ya que las nuevas partículas víricas salen de las células infectadas para invadir las células cercanas y continuar el ciclo destructivo. El sistema inmunitario está diseñado para contraatacar a estos invasores extraños, liberando un ejército ofensivo de citoquinas, células T y anticuerpos que estimulan la respuesta inmunitaria. Un efecto de este contraataque es que las citoquinas causan inflamación en las extremidades, que provoca dolores corporales, y en las vías respiratorias, que provoca tos, estornudos o secreción nasal, y el aumento de la temperatura del cuerpo, que provoca fiebre. Los síntomas que se experimentan son señales de que el sistema inmunitario está actuando para impedir que el virus siga propagándose. A veces, el organismo se excede y libera demasiadas citoquinas para combatir una infección desconocida, lo que ocasiona diversos síntomas desagradables y potencialmente perjudiciales. Obtenga más información en Lung.org